Hola amigas y amigos, como ya están viendo en el título del video, me han llegado estos Huawei Freeboots Pro que acabo de comprar el día de ayer. Me costaron realmente muy, 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 bueno, casi cerca del 50% de descuento, pero vamos a ver qué tal y aquí van mi unboxing y primeras impresiones. Comenzamos. Bueno, aquí ya abrí la caja, en realidad ya la había abierto, pero bueno, la vuelvo a abrir. Esto viene directo de la tienda de Huawei ahí en Ciudad de México, desconozco en dónde tenga el almacén exactamente. Pero bueno, aquí comenzamos viendo los Huawei Freeboots Pro. Comparándolos con los Freeboots 3, ya estás viendo que la caja es considerablemente más pequeña, mucho más pequeña. Creo que es la mitad de los Freeboots 3. Vamos a ver qué tal. Estos Freeboots Pro me costaron $140 dólares, $2,899 pesos mexicanos. Según la tienda oficial de Huawei tienen un precio de $5,000 pesos, normalmente. Y pues por promoción me descontaron pues prácticamente arriba de casi más de $2,000 pesos. Y bueno, aquí vamos a comenzar a abrirlos. Y bueno, vamos a abrir la caja. Qué emoción. Ya estoy viendo aquí que lo primerito que encontramos son los audífonos. Yo los pedí en color blanco, sinceramente yo los quería en color gris, pero pues ya no había. Y en negro, color negro, casi no me gustan los audífonos, pero igual se ven elegantes, ¿no? Aquí ya vemos que a comparación de los Freeboots 3, los Freeboots son más... son un círculo y estos son un óvalo, es algo más alargado que ancho. Pero aquí vemos que ambos tienen un USB tipo C. Ambos son de plástico y pues bueno, dejamos los Freeboots 3 por un lado. Y aquí vemos lo primerito que encontramos es esto. Ya se ha manchado de grasa, desconozco por qué, pero bueno, así venía. Y aquí están. Vemos el foco rojo que está buscando un dispositivo para emparejarse, pero ahorita vamos a eso. Realmente me gusta mucho más el diseñado de los Freeboots Pro que el de los Freeboots 3. Tan solo miren la caja, es increíblemente bueno, bonito, bonito y bueno. Y aquí vamos aquí a quitar esto. Y aquí viene, ¿qué vendrá aquí? Si no mal recuerdo en otros videos vi que viene un cable. Y pues los instructivos nada más. Aquí viene pues unos números de serie. Y bueno, vamos a abrir esta caja que se abre de aquí. Y exactamente viene un cable. Disculpa que mueve tanto la cámara o la toma, pero bueno, estoy emocionado. Aquí está el cable. Es un cable pues realmente, pues parece de un celular. O sea, es el cable de un celular. Y pues de aquí ya vienen manuales, garantías, etc. Vamos a guardar el cable que afortunadamente no lo necesito. No lo necesito porque ahora sí cuido mucho mis cosas y los cables no me hacen falta ahorita. Ya lo guardamos, dejamos como, dejamos como estaban las cosas para ya proceder a configurar el dispositivo. Volvamos una vez más. Ya viste tú que es lo único que contenía, pero considero que los Freeboost 3 tienen una presentación mucho más premium. Una caja aparte, observa, tan solo mira cómo se abre, cómo vienen las cosas acomodadas. O sea, viene, me gustan más los Freeboost 3, cómo vienen acomodados. Pero es indiscutible que los Freeboost Pro vienen mucho más compactos y vienen con muchas mejoras. Vamos a conectarlo, vamos a conectarlo un rato a cargar y luego volvemos a configurarlos. Bueno, aquí ya los tengo cargando, vamos a parar unos 5 minutos aunque sea. Pero ya está viendo que desafortunadamente no conseguí una funda que proteja los Freeboost Pro. Todavía no hay en venta, creo, porque ni en Amazon ni en Mercado Libre encontré. Y pues bueno, ya está viendo aquí que tengo los Freeboost 3 con la funda que hace que parezcan que son quesitos. Y bueno, lo primero que necesitamos es abrir la aplicación AI Live y obviamente tener una configuración, pues la conexión Bluetooth encendida. Aquí vamos a poner más, vamos a buscar y vamos a abrirlos. Ya estando abiertos ves que aparecen aquí y le ponemos conectar. Enfoco un poquito más. Permítanme un segundo. Y vamos a configurar. Ok, ya están emparejados. Ah, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a pulsar el botoncito que tiene por aquí. Volver a buscar. Me va a estar complicando un poco, eh. Aquí ya está. Freeboost Pro conectado. Pero no me conecta aquí, no me aparecen aquí en mis dispositivos. Bueno, amigas y amigos, ya después de haberme peleado y todo el show de haber no podido configurar. Finalmente ya pude. Descargué. Había descargado la aplicación de AI Live desde la Play Store, pero contactando con un agente de servicio técnico de Huawei. Me recomiendo desinstalar e instalarla e instalarla directamente de AppGallery. Y pues eso hice. La descargué, la volví a instalar y pues ya quedó. Aquí ya tenemos la configuración de los Freeboost Pro. Aquí ya tenemos la cancelación de ruido. Aquí tenemos los modos dinámico, acogedor, dinámico que ajusta automáticamente la cancelación de ruido. Acogedor para lugares con poco ruido. General para lugares ruidosos. Y Ultra para lugares extremadamente ruidosos. Yo los tengo en Ultra, digo voy a ir probando diferentes modos. Y aquí vienen más ajustes, ¿no? Que es la prueba ajuste de... Imagino que es de tímpano. Ah, tapones, perdón. Le vamos a quitar tantito por Music. Vamos a continuar, vamos a probar. Lamentablemente tú no lo puedes escuchar porque los tengo en mis oídos. Y vamos a ver qué tal. Colóquese los auriculares en ambos oídos. Asegúrese de que estén correctamente colocados. Y presione comenzar. Está reproduciéndose una canción. Y pues ya, ¿no? Estos tapones la ajustan bien. ¿No? Les conozco como lo sabe, pero bueno. Y aquí vienen más, ¿no? Los accesos directos. Pelliscar una vez. Responder, finalizar llamada. Pelliscar dos veces. Rechazar, reproducir canción siguiente. Y pelliscar tres veces. Reproducir canción anterior. Pelliscar y mantener. Vamos a ver. Pelliscar izquierdo y mantener cuando debe ruido. Pelliscar derecho cuando debe ruido. Vamos a ver qué tal. A ver qué es. Vamos a ver. Vamos a activar el asistente de voz en el izquierdo. Y deslizar. Oh, miren eso. Me desconoce como lo sabe. Vamos a ver un tutorial de gestos. Ya lo hacemos afuera. Coloquemos en ambas orejas. Pausar la música. Pelliscar en el centro del mango. Perfecto. Rendonar música. Vamos a pelliscar de nuevo. Órale, esto está muy bueno. Te viene un tutorial para si no le entiendes a la primerita. Canción siguiente. Pelliscar el mango dos veces. Bien hecho. Control el ruido. Mantenga el pelliscado para detener entre modos de ruido. Oh, ya. Cambiar modo. Mantenga el pelliscado de nuevo. Felicitaciones. Finiste el tutorial. Aceptar. Ahora sí ya sabemos cómo. Y bueno. Hasta aquí llegó este video. Yo sé que ya viste toda la parte anterior de que me estaba peleando conmigo mismo y el teléfono. De que no me conecta, no me conecta, no me conecta. Pero al final si pude. Gracias a que contacté con un agente de soporte técnico. Así que si tú tienes un teléfono Huawei con la aplicación iLife. Que ya tenía unos freebooks anteriores. O cualquier accesorio. Te recomiendo que si tu teléfono Huawei tiene la aplicación de Google todavía. Desinstales la aplicación de iLife. Y la descargues directamente de AppGallery. Porque ya viste tú que tuve problemas con el emparejamiento. Y en cambio. Teniéndole aquí en iLife. Pues. Aquí ya tenemos los dos dispositivos. Y pues solito te lo va a detectar. Y bueno. Hasta aquí llegamos en el video. Los voy a estar probando durante estos días. Digo. Obviamente yo los compré. Los puedo probar. El tiempo que se me pegue la gana. Pero. Pues. Repare de que. La recibe sale lo más pronto posible. Para que en este buen fin. Y fechas navideñas. Y fiestas navideñas. Pues si tú te los quieres comprar. Pues te los compres. Bueno. Hasta aquí llegamos. Y recuerda que. Estaré subiendo videos pronto. Ya no voy a tratar. Ya voy a tratar de no desaparecer tanto tiempo. Y bueno. Hasta aquí llegamos. Y nos vemos. Hasta la próxima.